Chas Baudelaire, que tenía mucha vecindad con el demonio, tiene una frase magistral que yo creo que fue inspirada por el propio Satanás, que dice que la gran obra de arte del demonio es hacernos creer que no existe, es hacernos creer que podemos vivir pensando que él no existe. Eso usted lo ve, supongo que muy a menudo, la increencia de la mayoría de nosotros en la existencia del demonio. Sí, yo diría que lo veo en dos niveles. Uno, el de la sociedad, sobre todo en Europa, pues claramente vamos hacia una sociedad en la que no hay nada religioso. La religión está apartada, apartada completamente de la vida pública. La religión es algo para su vida personal y hay que sacarla de la calle, hay que sacarla de los discursos, hay que sacarla de cualquier monumento. En ese sentido, primero se dejó de creer en el demonio y al final se deja de creer incluso en Dios. Ambas cosas puede parecer que están totalmente separadas, pero no, hay una relación, porque el miedo al demonio acerca a Dios. El miedo bien entendido, el miedo de decir, oye, no te metas en eso, que esto es muy grave, no te metas en tal cosa, el esoterismo, la brujería, etcétera, que ese miedo, el miedo bien entendido, el miedo correcto, el miedo prudencial, es una cosa que acerca a Dios también, porque mucha gente metió un poco la mano y enseguida se volvió a la confesión, se volvió a Dios, eso ha pasado a lo largo de todos los siglos, que han hecho espiritismo, etcétera, y que volvieron a Dios con más fuerza, incluso después. Entonces, la sociedad, la sociedad se aleja de Dios, la sociedad va siendo una cosa sin nada espiritual. Y después, dentro de la Iglesia, sí que veo que hay toda una corriente, que es lo que hablábamos antes, una corriente racionalista, una corriente que reduce el cristianismo a seis, diez, quince verdades fundamentales, e incluso menos. Al final, que Dios existe, que Jesús es Dios hecho hombre, que existe el cielo, y ya está. Esa versión racionalista, claro, cambia todo, porque en esa versión ya no es tan necesaria que la moral sea precisa, ya no es tan necesario romperse la cabeza en esto es correcto o no es correcto. Pienso en cuestiones como la humana evite, o tantas cosas. Tú vas a la esencia y se acabó. Frente a eso está la versión de la tradición. La tradición dice, no, no, mira, hemos recibido una tradición, debemos ser fiel a ella, porque esta tradición nos viene de lo alto. Ha sido preservada durante siglos. Esto no es una obra humana. Si todo se redujera a cinco cosas, la Biblia diría cinco cosas, y se acabó. Pero no. Jesús dice más de cinco cosas en el Evangelio. Perdón que lo corriga más de cinco cosas en una sola frase. Si analizamos los versículos, hay información muy detallada acerca de teología dogmática. No se puede. Entonces, creo que está por un lado la sociedad y por otro lado esa corriente dentro de la Iglesia. Corriente dentro de la Iglesia contaminada por la sociedad. Y esa sí que me preocupa, sobre todo en países como Austria, Alemania, Suiza. Creo que podemos esperar en el futuro algún susto de grupos de sacerdotes que se unan y que los católicos debemos entender que esto es algo que puede suceder y mantenernos firmes en la tradición. Se habla mucho en la literatura y en la historia también del anticristo, de la llegada del anticristo. Ha habido muchos... El Padre Elías, ¿no?, en el libro de O'Brien en Estados Unidos. Me parece que es sintomático de un pensamiento muy extendido en la Iglesia. El anticristo no va a ser un Hitler, sino al contrario. Se va a presentar como alguien bondadoso, como alguien humanista, como alguien que prefiere sacrificar a los pocos para darle el bien a los muchos, etc. ¿Qué es el anticristo? Bueno, lo primero de todo, usted no ha caído en ese error, pero algunos de los que nos escuchen sí que caerán en ese error. El anticristo no es el demonio. No. Mucha gente que nos escuche piensa que el anticristo es el demonio. No. El anticristo es un ser humano. En el Apocalipsis, porque fuera de las cartas de San Juan no solo es mencionado en el Apocalipsis, esencialmente es en el Apocalipsis. Uno es Satanás, el dragón, y otro es el anticristo, que es un hombre. Anticristo. Es decir, lo contrario de Cristo y Cristo es un hombre. Pero además, expresamente, se dice en el Apocalipsis que el número del anticristo es el 666, y es número de hombre. Luego dice, es número de hombre. Queda claro. Aquí no debemos pensar que es... El número del demonio. ...Satanás. Por esas dos razones. Por el nombre y por esa expresión de ese versículo. Bien. ¿Cómo será el anticristo? El libro del Apocalipsis no se extiende en dar una descripción del anticristo. Pero, en mi opinión, sí que será como una especie de Hitler. ¿Por qué? Porque... Porque... ...claramente se dice en la escritura que él extenderá el odio, la guerra entre las naciones. Eso solo se logra teniendo el poder sobre la bestia. La bestia en el Apocalipsis es un poder político. Eso está clarísimo. Por muchas razones. Porque la descripción de la bestia con sus cabezas y todo se parece como una gota de agua a las descripciones del profeta Daniel. Y en el profeta Daniel sí que hay una explicación de qué significan las bestias. Entonces, un libro ilumina el otro libro. Por otro lado, se dice que la bestia tendrá diez cabezas. Y el ángel le dice a Juan que cada cabeza será un rey que tendrá dominio sobre la bestia. Entonces, es evidente. Si hay un rey sobre la bestia es que es un poder político. Y si encima lleva la guerra a las naciones, etc., todavía queda más claro. Entonces, la guerra a las naciones en el fin del mundo cuando suceda, nadie sabe cuando sucederá, si quedan pocos años o muchos. Siempre digo, pueden quedar veinte años o pueden quedar mil o diez mil o cincuenta, nadie lo sabe. Pero cuando venga el anticristo, mi opinión es que será como una especie de Hitler o un Napoleón o un Nerón o un Stalin o... ¿Por qué? Porque él necesita poder para hacer su obra de maldad. El anticristo no es un intelectual. El anticristo no es meramente una figura religiosa. Él tiene poder. Por eso, tiene capacidad de llevar el mal. Además, podemos ver claramente en la figura de Hitler, de Napoleón, de Nerón, la figura, el tipo del anticristo. Ellos son una sombra de lo que será el anticristo perfecto, consumado. Que después eso se puede, sobre todo en un primer momento, rodear de buenas razones, de humanismo, de bondad. Sí, el mal llega al poder siempre cubierto de las mejores razones. Pero una vez en el poder, usa el poder para el mal. Siempre se llega al poder aunque sea por la libertad, en defensa de la libertad o lo que sea. Después, una vez que tienes el poder absoluto, ya lo usas para hacer el daño. El anticristo ciertamente será como un Hitler, pero muchísimo más poderoso. ¿Por qué? Porque gracias a él, por ejemplo, comienza la persecución contra los elegidos de Dios, es decir, los creyentes. Eso no se lograría por parte de él si no fuera porque tiene ese poder. Sí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.